A ver, por favor, se le escuchó decir a un sacerdote que oficiaba misa a una mujer con su pequeño que estaba inquieto y el caso se viralizó en redes sociales. La respuesta enardeció a la mujer, que no se contuvo y le respondió al sacerdote. No faltó la mujer débota que salió en defensa del representante de la iglesia. Otra asistente a misa fue más prudente en su comentario y le hizo notar a la mujer del pequeño que el sitio era de respeto. Los usuarios en redes sociales aseguran que fue en Tlaxcala, aunque algunos más indicaron que este se registró en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. El video fue filtrado en diversas plataformas y generó polémica. Gracias. 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 Gracias.